Buenas a todos, soy Raygan95 Estamos aquí en un live de gorre con Phantoms Y estamos en el mapa de Attica Mi mapa favorito Y bueno, este mapa consiste Bueno, este modo de juego consiste en capturar Un único punto central, que está ahí abajo Y el que lo tenga Cuando acabe la partida, pues gana La verdad es que es muy divertido A mi es el que más me gusta Vamos a ver que tal sale Estamos en la ronda de calentamiento Vamos a ver si le podemos hacer el lío Uy, casi me cuelo y me enchufo Bueno De nuestro equipo hay uno que no ha entrado A ver si espabila Pues eso, a ver que tal sale la partida A mi O sea, nunca suele tocar este mapa, la verdad A la gente, no sé, no le acaba de gustar demasiado A mi me encanta Y a ver si ahora que toca, a ver si sale una buena partida Ya que estamos, ¿no? Bueno, vamos a respawnear Voy de salto como siempre, me cae 16SV He comprado granadas para la ocasión Vamos a hacer ese ir a capturar el punto Irme por aquí Lo que no quiero es que mi equipo vaya todo el mundo arriba Que es lo que suelen hacer bastante, pero no Bueno, vale, vale Van a bajar bastantes Bueno, de hecho van a bajar todos menos dos Eso es muy bueno Vale, 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 vale Madre mía Es que de hecho voy a saltar a mi aquí directamente Voy a cambiar la munición especial Vamos a tirar una piñita para dar la bienvenida Y oye Que por cierto no ha dado a nadie Madre mía mi equipo Así da gusto jugar, chaval Así da gusto Seis tíos aquí capturando Bueno, la cinco Pero porque ese se ha salido ahí Así da gusto, tío Hay que vigilar que no nos vengan por arriba Eso ya me encantan estas partidas, tío Aparte de que este mapa me trae muy buenos recuerdos Me gusta, me gusta, me gusta Como pintan esto Yo sé que no ha matado a nadie Y esto Buah, tiene Aquí vuelo a victoria Lo vuelo ya Vamos a Forzarles un poquito Oye, si hay gente ahí Venga, buenas noches Buenas noches a ti también Espera, aquí viene el otro Bueno Bueno, aquí te vamos a volver a traer Tampoco nos precipitemos Son partidas muy cortas la verdad Así que no voy a subir Como suelo hacer Bueno, como suelo hacer Como digo que voy a hacer Que es una ronda por Por vídeo Aquí subiré la partida entera Porque son cortitas Vale, tenemos un tío arriba Uno, dos No sé si van a saltar Buah, vaya tiro me ha llevado Por no apuntarte Por no apuntar Pues ahora podría ir arriba Y encargarme de los de arriba No, no, no Porque ahí han entrado dos enemigos Aunque han matado a uno No sé, ya veré Quizá Quizá sí que voy arriba Nunca suelo estar arriba En este mapa Aparte que siempre Suelen quedarse los francoteadores Pero voy a quedarme un ratito A ver si puedo matar a alguien Desde arriba y Cuando vea que se pone chungo Por abajo Pues ya abajo Tengo un salto de pico Y ya está Tampoco parece que haya nadie Sí, sí cae Sí cae, sí cae Uuuh, qué pena Casi me cuelo en su Burbujita Bueno, pues hemos matado a uno Y nos hemos matado Así bastante rápido Vamos a ver lo que me esperaba Ha sido el camatrón este Que de momento sí que vivo Bueno, vamos a seguir por abajo Porque ya empiezan a haber dos tíos Quedan 30 segundos Si en 30 segundos no nos capturan Bueno, no nos intentan capturar No queramos over time Y ganamos La ronda Pues muy bien, la verdad No me lo esperaba, eh Que Yo soy muy pesimista siempre Yo siempre pienso que voy a perder Así luego cuando pierdo No me llegó tanta decepción Pero a ver Si tú te quieres quitar de aquí Pues oye No voy a ganar No voy a ganar nada, tío Bueno, pues victoria 3-2 1.400 puntitos Vamos a ver si en la segunda ronda La hacemos igual de bien La verdad es que Lo hemos hecho muy bien, eh Muy bien Aquí lo que suele pasar siempre Es que tú capturas Luego ellos te capturan Y se va cambiando la bandera Bastante rato, ¿no? Pues aquí la hemos capturado Y no la hemos soltado En ningún momento Ya sabéis cuando se ve Realmente cuando tenéis un buen equipo Bueno Así que mola, mola Vamos a hacer lo mismo El mapa es simétrico Prácticamente como Casi todos los mapas De este juego Así que vamos a hacer Por aquí Vale De hecho ahora vamos a ir 7 En vez de 6 Antes se han ido 6 Ahora vamos 7 Ah, no, no Vamos a ir, vamos a ir Madre mía Venga, venga, venga Esta es la actitud Ahí te he visto Muy buena Muy buena, tío Cómo les dominamos, eh Está siendo impresionante Vaya Este tío ha caído aquí Vale, si tienes un tío detrás Where the fuck Vale, están ahí detrás Están ahí detrás La mía es que no salten Y no vengan por detrás Pero a mí suele pasar Hostias Un topo Vale, vale, vale Me ha pillado Me ha pillado Cuidado que perdemos Bravo Si empatamos O sea, si ellos ganan esta ronda Luego se crea una ronda tercera Podéis empatar Madre mía Nos han echado en un momento, eh Ahora sí que hay que ponerse las pilas Uf Uf De hecho ya están ahí Dime que novedad Bueno, con la ronda te la llevas No, no No te la he llevado, no Soy muy malo con la ronda La verdad No debería haberla tirado Pero bueno Me ha perdido el puntito Si podemos llegar a capturar Lo que voy a hacer es irme por aquí No como he dicho antes Que me he entrado en el medio Yo siempre cuando me capturan Siempre suelo entrar por aquí Porque por aquí nunca suelen mirar Y es una buena manera de matarlos A ver si me pongo aquí Uf Pues sí, sí que hay un tío Sí que hay un tío Vale, ahora que te has quedado sin munición Voy yo Y te mato Y sí Y a ti también Vale, vale, vale Os habéis quedado con la técnica, ¿no? Pues ya sabéis Cuando juguéis este mapa Hacéis eso Siempre funciona Bueno, siempre no Y aparte esta Ha funcionado por potra Porque había un tío Que estaba esperando en la esquina Sorte que lo he visto Madre mía Cuatro capturando ¿Nos la quitan? Pues nada La recuperamos en un plis plas Así somos nosotros De chulos Y aún sigo con la munición especial Vaya Nos han matado desde arriba A ver y carlos Sigo con la munición especial Me parece que en vez de comprar una Compré dos sin querer Y ya llevo un montón de rondas con ella, tío De hecho voy a quitármela ya Tampoco voy a usar Tampoco crees que la Que la munición especial Hace demasiado daño Hace un 20% más de daño Es bastante, pero bueno Tampoco Tampoco es algo para llorar por ello Bueno Parece que no van a capturar bravo Ahí Alfa Sí, no Alfa está capturada Pero se la quitamos en un momento Bueno, quizás no Otra vez O quizás Vale No la van a capturar Pero En cuanto se despisten Se la quitamos No sé No sé por qué me está dando La verdad Pero ve Buenísimo Vale, ojo Hay que espabilar Buenísimo Voy a saltar aquí Sí, con el despiste Vale, capturamos Ojo por detrás Madre mía De nada, eh Estos vamos a la vida Bueno, al otro la han matado Creo Ah, no No la han matado Arriba otra vez Siempre no la liamos desde arriba Voy a volver atrás Y así aseguramos Siempre no la liamos desde arriba Aparte No se puede disparar A través de los cristales Así que Os asombo por ahí adelante Yo no puedo hacer nada A ver este Si los mata A veces que sí Que los ha matado Creo que va a hacer escudo Me voy a poner aquí Eh ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, chaval? ¿Cómo te he pillado? Salte ¿Cómo le he pillado? Uf ¿Cómo me ha pillado a mí? Eh, pero ha molado, eh Ha molado Bueno, pues un minuto y medio Si aguantamos un minuto y medio más Ganamos ya la partida Pues al final está quedando larguita Siempre suele durar 6 o 7 minutos La partida entera Y está durando Pero bueno Eso mola Eso significa que ha habido acción Ha habido ahí un cambio de manos Bastante interesante La verdad es que el equipo enemigo No lo está haciendo mal Solo que nosotros Lo estamos haciendo muy bien Pero oye, el equipo enemigo Se sabe defender Uf Au Oye, oye Esto me da rabia, eh Estoy aquí escondido Me sigue dando Estamos muertos, tío Nada, ahí nos han pillado Nos han pillado De hecho nos van a capturar A ver si podemos evitarlo Ahora van empatados A ver si entra un Arigado más Y capturamos 30 segundos Así me da tiempo de llegar Si entra un enemigo Nos capturan Si entra un maldito enemigo más Nos capturan Bueno, ahora ya no Ah, muy bien Muy bien ¿Por qué pierdo La conexión? O sea, ¿qué está pasando En este juego Con las conexiones, tío? Ya hemos pasado peces Y siempre es cuando he bravo Bueno, pues nada Lo vamos a sacar aquí ¿Qué remedio? Igualmente la partida Estaba prácticamente ganada Porque Como habéis visto En el último momento Estábamos llegando Todo el equipo entero Y era imposible ya Que capturaran prácticamente Ya que hubieran capturado Pues habría añadido Un minuto más Y habrían vuelto a capturar Así que Era una victoria No sé cuánto he terminado Vamos a dejar ver El scoreboard Si, ¿no? ¿Aquí no se puede ver? Sí, aquí se ve Score No, aquí no es Son los amigos Pero no me deja ver Pues nada, no No me deja verlo O al menos Yo no sé cómo se ve Pues nada Vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado La partida Seguiré subiendo Ghost Recon Que yo creo que mola bastante Y por lo que he visto Mola Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego